Muy buenas, DbExperto. Se acaba el año y es momento de recapacitar, de pensar cómo ha ido el año y qué es lo que queremos conseguir el año que viene. Y una de las cosas de las que más agradecido estoy es de la gran comunidad que se ha creado en torno a DbExperto y ArchitectCoders y cómo cada vez somos más personas interesadas en aprender Android y luego en llevarlo al siguiente nivel, en convertirnos en expertos desarrolladores de software. Y es por eso que no quería acabar el año sin compartirlo con vosotras y con vosotros. Y por eso el 28 de diciembre a las 6 de la tarde, hora española, voy a hacer un directo para que podamos juntarnos, repasar entre todos qué es lo que ha ocurrido este año tan especial. También va a haber sorteos, vas a poder participar en uno de los 5 regalos que voy a ofrecer. Además van a ser a elección de cada una de las personas que lo logren y ahora mismo te voy a contar cuáles son las condiciones para participar en este sorteo. Pero ¿qué es lo que voy a sortear? Te voy a dejar elegir entre tres opciones. La primera opción va a ser esta camiseta de ArchitectCoders que seguramente me has visto con ella en muchos vídeos y que es la insignia, el emblema de mi programa. Pero luego también si lo que quieres es aprender y seguir avanzando en tu carrera, voy a ofrecer la opción de que seleccionéis un libro como este también, el libro de Coding para desarrolladores Android. Estos dos regalos en la opción física solo estarán disponibles en España por temas de envío, pero el libro si lo elegís también os lo puedo enviar en formato digital a cualquier parte del mundo. Y por último también para los que empezáis desde cero, que este año nuestra comunidad se ha crecido por ahí, por gente que está muy interesada en emprender Android desde cero, os voy a ofrecer la oportunidad de elegir algo que ni siquiera existe, que no se puede conseguir de otra forma, que es un curso para iniciarse con Android desde cero. Se llama Boost Android Training porque es un training muy rápido para aprender las bases de Android para que en pocas horas puedas estar creando tus primeras aplicaciones. ¿Y cómo vas a poder participar en el sorteo? Pues es importante que sigas estos pasos muy cautelosamente. El paso número uno es que seas seguidor de este canal, tienes que suscribirte al canal. Para ello lo puedes hacer directamente desde este vídeo en la opción de suscribirse. El paso número dos es que te vayas al vídeo del directo que ya estará programado y que tendrás disponible tanto en el primer comentario como en la descripción y que allí escribas un comentario indicando qué contenido te gustaría que publicara el año que viene en este canal, qué tipo de vídeos o incluso qué temáticas en particular. Todo eso me ayudará mucho al año que viene a adaptar el contenido a vuestras necesidades y además te permitirá participar a ti en este sorteo. Es muy importante que el comentario esté en el otro vídeo y no en este, así que asegúrate de que estás yendo al vídeo del directo y estás dejando el comentario allí. Y por último es importante que estés en el directo porque tres de los cinco regalos solo se van a dar si estás en el directo cuando salga tu nombre. En caso contrario pasaremos al siguiente en la lista. Habrá otros dos que simplemente con el comentario entrarás en el sorteo pero si quieres maximizar por muchísimo tus oportunidades ven al directo porque allí seremos muchos menos y el número de regalos va a ser mayor en proporción. Así que esto es todo, muchísimas gracias por haberme acompañado durante este 2020, espero que sigamos juntos durante todo 2021 porque todavía tengo un montón de cosas que contarte y que enseñarte para que sigas progresando en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora. Recuerda tanto en el primer comentario como en la descripción como aquí en la tarjeta hacia el siguiente vídeo te voy a dejar el enlace al directo para que puedas ir allí y comentar desde ya. Recuerda suscribirte y nos vemos en el directo el lunes. ¡Un abrazo del experto!